Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la tercera jornada de la Premier League de Canadá, el Valor Fútbol Club del peruano Jared Ulloa ganó como local por 2 a 0 frente al Atlético Ottawa. El jugador nacional de 20 años de edad estuvo en la banca de suplentes pero ingresó a los 71 minutos cumpliendo una buena actuación en un partido bastante parejo pero que se definió con tantos de Rafael Lojín y de Moses Dyer, este último de penal que generó el peruano con una corrida por la banda derecha y ojito que en la selección nos falta gente en esa posición. Con este resultado el equipo de Winnipeg es puntero invicto con 9 unidades y la próxima fecha visitará al York United el 7 de julio. Y vamos al resumen fast de la sexta fecha de la Liga 2. El Deportivo Yahuabamba logró un importante triunfo por 4 a 2 frente al Pirata Fútbol Club gracias a los goles de D'Angelo Valencia, Segundo Acevedo, Claudio Velázquez y Níger Vega. Los liberteños se llevaron los 3 puntos, el equipo de José Leonardo Ortiz a cortodistancias con un doblete de Axel Campos y un gol de Julio Carbajo en los minutos finales. El atacante Héctor Zeta falló un penal para el equipo del Pirata. Por su parte, en un partidazo, el Juan Aurich de Chiclayo derrotó por 4-3 al cultural Santa Rosa, con tantos de Kevin Serna y un doblete de Andy Pando anotaron para los andahuaylinos. Mientras que Di Rentería, Santiago Córdoba, un autogol de John Tapia y a André Cruz a los 96 minutos le dieron los 3 puntos al ciclón norteño. Mientras que la Unión Guaral perdió por 3-1 frente al Sport Chavelines. Rolando Díaz fue el autor del primer gol a los 14 minutos y a los 20 Matías Zen colocó el 1-1 parcial. En el complemento, Pedro Peral y Aaron Torres pusieron el marcador final para el equipo de Pacasmayo. En un partido de trámite parejo, el Carlos Stein empató 1-1 con el Deportivo Copsol. A los 43 minutos de juego, Jan Deza, con certero golpe de cabeza, superó la valla del arquero Jeremy Aguirre. Para el segundo tiempo, el submarino amarillo encadró el partido con mayor agresividad en ataque y pudo encontrar la paridad a los 53 por intermedio de Gustavo Aliaga. Quien con remate de pierna izquierda, pensó a Goyeneche poniendo cifras finales al marcador. Y para acabar toda la jornada, el Santos Fútbol Club derrotó por 4-2 al Comerciantes Unidos en un partidazo. Con un doblete de Carlos Preciado y los goles de Álvaro Medrano y Víctor Castrillón, el equipo nazqueño se llevó el triunfo, pese a los descuentos de las Águilas de Cutervo en pies de Pedro Bautista que se despachó con un doblete. De esta manera, en la Liga 2, el puntero por ahora es el Santos de Nazca y el Juan Aurich de Chiclayo, ambos con 11 unidades, aunque hay que decir que el Atlético Obrado de Piura, que los podría superar, no jugó su partido de la fecha por estar participando en la Copa Bicentenario, así que por ahora no hay nada definido. El atacante nacional, Cristian Benavente, se unió a los entrenamientos del Pyramids Football Club de Egipto, porque al parecer disputará en dicho club la presente temporada. El ex Real Madrid fue cedido por el cuadro africano al Royer Chalberua de Bélgica, donde disputó 14 partidos, anotando dos goles y dando una asistencia. Lamentablemente, con el cambio de técnico, quedó relegado a la banca de suplentes, por eso el atacante peruano pidió sucesión al Sporting Charlerois. Sin embargo, no tuvo un gran rendimiento, donde apenas jugó cinco partidos con roscas en goles y asistencias. El cuadro belga no ejerció la compra del jugador y ante el poco interés de algún otro club, tuvo que regresar como el chavo al Pyramids dueño de su pase, con el que aún tiene contrato vigente hasta mediados del 2022, por lo que de no renovar con los egipcios, deberá empezar a escuchar ofertas que ya tenía algunas cuantas en esta parte del mundo, incluso se voceaba a la América de México por pedido del técnico Solari. Así que veremos cómo le va al chaval en esta nueva temporada. Y ya que hablamos de peruanos en el extranjero, el buen momento que atraviesa Gianluca Lapadula con la selección peruana en la Copa América va dando frutos. De acuerdo con el periódico italiano Cazzetta dello Sport, el Leicester City de la Premier League de Inglaterra se habría interesado en el ítalo-peruano para que sea uno de sus primeros refuerzos de cara a la próxima temporada. Y ojo, que no sería la primera vez que Leicester pone sus ojos en Lapadula, ya que en el 2016 su nombre apareció en los rotativos británicos porque el técnico italiano Claudio Ranieri había confirmado un interés por contratarlo. Es muy bueno, lo hemos estado siguiendo durante un tiempo. La operación para que el 9 de Perú recale en la Premier League no sería tan complicada. A pesar de que Lapadula tiene contrato vigente con el Benevento, el club italiano podría venderlo para obtener mayores ganancias. Mientras que Lapagol no le parecería tan atractivo volver a disputar la Serie B, sabiendo que ahora es un delantero de selección dando que hablar por estos lares. Aunque advertimos que esto solo es una especulación desde Italia. Aquí no afirmamos nada. Esto no quiere decir que ya es un nuevo jugador de la Premier. No, aún solo es un interés, repito, generado desde Italia. Para todos esos fanáticos aneuploides que creen que todo es humo, aquí no afirmamos nada. Solo compartimos la mejor información posible. Así que veremos dónde jugará Lapadula en esta temporada. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro. Coronados Gamers Quique Cardosa César Astete Eduardo Saldarriaga Gustavo Espinosa De Esquina Carlos Quiña Aira Andonaire Enrique Yanayaco Ángel Benjamín González Iguas Renato Joel Flores Japalian Huarca Gerson Almeida Julio Dante Cárdenas Oliver X10 Sebastián Díaz Lázaro Kevin González Daniel Canazas Y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión Andy Freddy Segura Y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albujar Asmodeus Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados Accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs Hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos Solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau Chau Chau